Hola a todos, ¿cómo estáis? Soy María Gómez y bueno, en estos tiempos difíciles que nos está tocando vivir, yo quiero sumar. Os voy a compartir algo que hago todos los días y que, bueno, creo que es mi forma de ayudar ya que estoy aquí encerrada en casa y no tengo muchas herramientas. Todas las mañanas le mando un mensajito a esos amigos y amigas que tengo que viven solos. La verdad es que me pongo en su lugar y me imagino que debe ser complicado pasar estos días en casa sin alguien a quien poder darme un abrazo, alguien a quien tocar o simplemente hablar mirándote a los ojos. Entonces me esfuerzo por la mañana, justo cuando empieza el día, mandarles un mensajito y preguntarles qué tal están, mandarles ánimo, incluso compartir una receta o una tontería para que se animen y sobre todo para que me sientan cerca en estos momentos en los que están solos y al fin y al cabo estamos tan lejos. Es mi pequeño granito de arena, son las pequeñas cositas que podemos hacer cuando lo que queremos es ayudar porque yo quiero sumar. Os mando un beso muy grande, espero que estéis lo mejor posible y que esto pase cuanto antes.